Vuelvo al sur Vuelvo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del rando león Sueño el sur Inmensa zona, cielo al revés Siento todo el sol El tiempo abierto y su después Vuelvo al sur Su buena gente, su dignidad Siento el sol Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero solo Solo Te quiero Te quiero solo Te quiero solo Te quiero solo